Buenas tardes a todos, otra vez. Aquí estamos con Juan Antonio. Antonio, cuéntanos lo que te pasa. ¿Qué te duele? Pues nada, por toda la espalda, lo que es de la hemia de escapo. Me bajan todo el dolor por abajo, por toda la pierna. Hasta aquí, hasta la punta de debajo. ¿Y es continuo o te duele? Sí, es continuo. No, para más. Cuando estoy a lo mejor sentado ahí, por la mañana me duele algo menos. Pero a ver, me pongo de pie. Ya te duele. ¿Y al caminar? No es todavía. No es todavía. No puedo estar 5 minutos caminando. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pues llevaré 6 años, 7 años. ¿Y vienes de dónde? De Almería. De Almería, otro almeriense que tenemos a comer a mucha gente de él. Bueno, entonces, ahora le vamos a llevar el quirófano. Tiene un poquito de miedo. Normal. Sí, la verdad es que sí estoy temblando, no estoy acostumbrado. ¡Qué lástima! Pero bueno, ¿cómo vas a vivir? Fuerzas, tío. Nos vemos en quirófano. Adiós. Chao. Un trato. Un trato. Un trato.